El partido que disputan la Real Unión de Irún y la cultural leonesa les ofrecemos castillo. El partido que disputan la Real Unión y la cultural leonesa les ofrecemos castillo. El partido que disputan la Real Unión y la cultural leonesa les ofrecemos castillo. La Real Federación Española de Fútbol y Televisión Española con la segunda división de Pasión por el Fútbol. Con la comercialización de ISO y el patrocinio de Adidas, Terra Mítica, Cepsa, Pepsi, la base del fútbol. ¡Yo, yeah! Frío, húmedo, lluvioso, desapacible en Irún. Y tenemos junto a nosotros a José Antonio Irulegui, técnico, entrenador, exjugador de la Real Sociedad, que va a asistirnos en el puesto de comentaristas. Buenas tardes, noches. José Antonio Irulegui, ¿qué previsión hay para el partido? Bueno, tú mismo has apuntado que efectivamente son dos históricos, dos históricos de fútbol español, y bueno, con unas connotaciones, con unas condiciones climatológicas, pues del estilo de los que inventaron este juego, los ingleses. A ver si realmente el fútbol que podamos ver es de esas características, de fútbol rápido, con un terreno resbaladizo, donde se puedan desarrollar jugadas. Gracias. Ahí tenemos la alineación de la cultural leonesa, Iván Alonso, con el 2, Sucuza, 3, Ochoa, 4, Suárez, 5, Sergio, 6, Pablo, 7, Chiqui, 8, Fidalgo, 9, Miguelez, 10, Ángel Luis y 11, Iván Espadas. Ahí tiene también los suplentes, Amantegui, Juan Carlos, Luisito Juanjo y Raúl Borrero. Una cultural leonesa que va a dirigir en la tarde de hoy el experto entrenador vigués de 43 años, Antonio Gómez. Ahí tenemos a los jugadores en situación de calentamiento, estos momentos previos al inicio del encuentro. Un campo que se encuentra muy cargadito, José Antonio Irulegui, de agua, ya lo estamos viendo como el balón no se desliza con corrección. Sí, la realidad es que el campo presenta unas condiciones típicas aquí del norte, porque realmente el llover aquí no es noticia. No es noticia, efectivamente, aunque realmente llevábamos ya prácticamente mes y medio en el que disfrutábamos de buen tiempo. Y efectivamente tenemos aquí ahora el Real Unión que ha salido ahora y parece que la alineación que va a presentar, no parece, realmente va a presentar la alineación. Como portero estará Alba, después estarán Lázaro, Joane, Marcos Vallejo, de Armendia, Echaniz, Pintado, Rubel, Joseba, La Guardia y Luis Pérez. Sigue el Real Unión, presionando, hay reclamado en mano. Atención, el rebote, Migueles con el balón, intentando hacerle llevar a Chiqui, atención a la velocidad de Chiqui, atención y gol de Chiqui. Extraordinario, el gol de Chiqui, demuestra que es un jugador habilidoso. Yo le conozco personalmente desde hace unos cuantos años, porque estuvo entrenando en el Alavés y realmente es un jugador muy hábil, rápido y tiene con visión clara de qué es lo que hay que hacer en cada momento. Ha desestabilizado allá Lázaro y gol, ha cruzado. Bueno, es que perfectamente en este tipo de terrenos, en cuanto tú haces un amago, pues el adversario no sabe lo que vas a hacer y entonces te pierdes la estabilidad, pierdes la estabilidad y te lleva al terreno que tú tienes. Es balón cruzado, perfectamente veíamos la estadística personal de Chiqui hace unos pocos segundos. El Real Unión que pierde 0-1 cuando el reloj inexorable va ya hacia el tiempo del descanso, minuto 42. Y ahora un lanzamiento raso de Luis Pérez. Atención, porque ahora escapa Luisito. Ahí perderá tiempo, intentará buscar un córner. Sí, claro, Marcos Vallejo está ahí. Bueno, y ahora lo que puede sacar es un córner. No, al final no. Marcos Vallejo impulsa el balón hacia el centro, de lo ha despejado Sergio. El partido está prácticamente acabado injustamente. Ya reclamó a Sergio que se ha abrazado ahora a Antonio Gómez, que ahora va abrazando uno por uno a todos sus jugadores. Final del partido en Irún, cuando comparece de nuevo en este escenario del Estadio Ungal, la lluvia. Ahora, resultado final, Real Unión 0-1, con gol hecho en el minuto 41 del primer tiempo por el extremo Chiqui. En una jugada cargada de habilidad, de destreza, de desequilibrio y colocando muy bien el balón al palo puesto por el que salía el portero del Real Unión. ¿Qué balance hace final del encuentro? Sí, pues efectivamente ha sido un partido igualado, tanto en el marcador, no tanto en el partido en sí. Porque yo, desde mi punto de vista, la cultural leonesa apoyada sobre todo en una defensa muy firme, con un jugador Pablo y el mismo Sergio y Suárez, los dos, los tres defensas han estado a un muy buen nivel, muy bien situado todo el equipo y dando la sensación de que sabe hacer las cosas con sentido común. Y ciertamente, pues es, desde mi punto de vista, un candidato claro a optar por esas posiciones de privilegio. Y bueno, el Real Unión, con las ausencias que hemos comentado antes, pues... Sobre todo en la parcela central de la defensa. Exactamente, pero bueno, pues ahí ha estado, le ha puesto una resistencia importante, pero creo que es justa la victoria de la cultural leonesa y nada más que esperar que el Real Unión retome su línea de juego y de triunfos, porque había hecho unas 15 primeros partidos de liga muy buenos y seguro que todavía es capaz de conseguir. Este es un remate que podía haber conseguido el empate el Real Unión. Y ese es un lanzamiento largo también. Bueno, pero esta es una acción brillante, ha sido una acción brillante de Chiqui con el Iván Espadas, que muy inteligente ha dejado. Sí. Bueno, pues con estas imágenes despedimos esta transmisión. Aquí se conv ahead. T� y ahora, ahora. ¡Te acabe, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!